Buenas a todos, si llegaron a este video calculo que ya habrán visto un par más de cómo armar este tipo de soldadoras de punto, hay un montón, están muy bien hechos pero yo quiero mostrarles algunas cosas que no he visto en los videos por supuesto que antes de armarlas yo también hice lo mismo, ver un par de videos y probar un par de ideas fundamental es conseguirte unas piezas de cobre que yo las conseguí de desarme de un UPS grande, no los UPS domiciliarios, uno de 10 kV que estaba en desuso y lo pueden sacar de ese tipo de equipos de potencia no son fáciles de encontrar y sé que no todos pueden pero hay que ingeniársela y rebuscar para conseguirlas porque son piezas fundamentales para que funcionen en principio les voy a mostrar que funciona porque filmar, mirar los instrumentos y hacer todo solo se complica bueno, ahora voy a dar un punto, ahí está, esto está que pela créanme que soldó, acá estuve jugando un poco, tengo un montón de piezas soldadas le podemos hacer fuerza que no sale y ahora le quiero mostrar que es lo que no vi en otros videos muy bien aclarado cuáles son los materiales y las mediciones que hice por ejemplo para soldar dos clavitos que es lo que estuvo haciendo me marca un consumo de 897 amperes y la tensión de 1.4 volt lo cual nos da 1255 vatios que le estamos sacando al transformador de microondas en vacío, que es atención, es de aproximadamente 3 volt como obtenemos esos 3 volt del trajo es rebobinando acá tenemos un trajo, igual como les digo esto está hay un montón de videos muy bien explicados se saca el bobinado del primario que es el más fino sin dañar el, perdón, el secundario que es el más fino sin dañar el primario que es el de abajo al más grueso y se rebobina en este caso yo lo bobiné con cable de 20 milímetros venimos por acá, viene el cable, se introduce damos una vuelta, empezamos, otra vuelta venimos para acá y salimos nos llegan a ser 3 vueltas completas con esa cantidad de vueltas obtenemos esos 3 voles vacíos que como les mostré cae a 1.4 cuando estamos soldando y nos da 897 amperios imaginarán que 897 amperios pasando por más que sea un cable de 20 milímetros el cable se pone bastante nervioso el largo del cable yo compré un metro, me quedé súper corto necesitaría medio metro más como para ubicar esto que es una caja de un parlante, de un bafle viejo acá se recicla todo pedazo de madera estos pedazos de hierro también son del mismo equipo que desarmé para obtener las piezas caña estructural estas dos piezas las pueden comprar en ferretería pero también las saqué del equipo que desarmé el resorte no el resorte es de otro equipo desarmado voy a sacar esto para que se vea la tornillería y estas piezas también y como le había nombrado las piezas de cobre que también estas si las obtuve del del equipo de desarmé del UPS luego para lo que más me interesa hacer porque esto es una cuestión jovista para hacer alguna que otra cosa que se nos cruce a la cabeza me hice esta pieza que es lo que más me interesa para armar pack de baterías o si reparas una notebook tenes que cambiar la pila de bios y viene soldada porque no tiene zócalo con esto podes soldarla sin soldarla con estaño he visto muchas chanchadas hechas en ese sentido pegadas con cintas sin soldar cualquier cosa bueno como vimos 1255 vatios de este trapo yo en mi caso le agregue un pequeño trapo una fuente de standby de 12 volt y los relés esos relés son comandados por un switch muchos lo ponen directamente que cuando esto cierre active el switch para soldar eso mucho no me gusta porque no te puede dejar acomodar bien las piezas y demás con lo cual agarramos abuela tía en este caso este pie que era de la máquina de coser de mi madre era electrónico estaba roto el potenciómetro que no se conseguía le metí del mismo microondas que desarme un switch este switch apretamos nos activa el relé el relé envía los 220 al primario del transformador y nos aparece la tensión con lo cual al comandarlo con el pie liberamos las manos para poder trabajar tranquilo relé también pueden ponerle el relé del mismo microondas que estén desarmados todos los microondas tienen relé así que lo pueden reutilizar de ahí en el caso que quieran hacer sistema de relé si quieren poner el switch directamente al primario del transformador también es válido se evitan poner una fuente de estamba y demás así que eso a criterio de cada uno si obviamente el cable a utilizar en el switch es mucho más grueso yo utilizo uno finito porque lo único que hago es comandar el relé bueno ahora como les decía les muestro los fracasos no solo las victorias ese como les digo este proyecto lo tuve parado este cable es de 25 milímetros y miren cómo quedó si se derritió directamente el aislante del cable y se unieron por qué pasó eso porque el animalito o sea yo quise soldar dos pedacitos de chapa galvanizada y como no se soldaba le seguí dando le seguí dando le seguí dando y esto obviamente como les dije que pasan 800 y pico de amper 900 amperes toma temperatura muy rápido por eso siempre y no fijoteren en eso no le pongan cualquier cooler ponganle un buen cooler un buen ventilador pueden reutilizar el ventilador mismo del microondas que trae que 220 volt directamente este es 12 por lo cual se tienen que poner un transformador una fuente switching y ponganle una buena ideación sobre todo si lo van a usar no es para uso continuo pero pueden llegar a usarlo para otras cosas que no sea como yo que totalmente para hacer hobby o armar pack de pila ojalá les sirva vean todos vean todos los vídeos porque esto hay mucho y de todos se puede sacar algo pero es nada más que para mostrarle estos datos que el cable en mi caso es de 20 milímetros y compren un metro y medio obviamente saben que acá en argentina el cable es caro pero si podemos usar de desarme todo el resto de las cosas como hice yo el costo queda prácticamente solo en el cable y un par de bornes que pueden comprar este tipo de bornes como para hacer la cosa un poco más prolija gracias a todos y cualquier consulta a comentarios